Bueno, es así que va. ¿Cuál es? La letrina. Esto a colación... Sí, sí, es ese, es ese. No se sorprendan, es ese. Y ya lo hemos escuchado antes en las redes, ¿verdad que sí? Lo hemos comentado incluso. La letrina. ¿Por qué la letrina? Esto a colación de que la hija de la reconocida periodista, María Celestia Rarás, está en el país, acá en República Dominicana, en labores humanitarias y en construcción con la fundación que ella representa de letrinas en zonas rurales de nuestro país. Una fundación que, entre otras cosas, hace letrina. Pues sí. No, ellos, ellos hacen lo que el país necesita. Si ellos van a Francia, no van a hacer letrina. No, no. Aquí sí hay que hacer letrina. Hay mucha letrina que hacer. ¿Eh? Falta mucha letrina. Aquí hay personas que no tienen dónde defecar. No, pero es verdad. A mí lo que me molesta es que la gente de Chon Yun Yun, en las redes sociales con eso, por el término, quizás, de letrina. Ah, porque todo el mundo tiene, dichoso aquel, el que tenga un inodoro bonito en su casa y que tenga la oportunidad de tener un buen marco. No, yo imagino usted, usted tiene que tener una cosa alta. ¿Por qué? Debe ser grande el de... ¿Usted ha visto letrinas que tienen dos, de dos sentaderos? Tenga cuenta. No, el mío no lo haces. Dos. Mi opinión personal... Dos balcones. Sincerco. Oye bien, oye que análisis con toda la ignorancia del mundo, lo voy a decir así. Si... Cien letrinas que van a hacer, se llevan, por un ejemplo, ¿no? Un millón, un punto cinco millón de pesos. Un millón y medio. Sí, ¿qué le quiere? Para ponerle sin, ¿por qué no hacemos un esfuerzo, o hablamos con el gobierno, o que el mismo pueblo apoye, por un millón de pesos más, para hacer eso de blog? Y con un millón de pesos más, y con un millón de pesos más, es una hipótesis. Va a haber agua, se le va a dar al baño para que baje, va a haber un pozo séptico. Sí, porque lo que pasa es, Wilson, que hay lugares donde se están haciendo estas letrinas, son lugares tan pero tan rurales que no tienen agua. No hay tuberías para... Hay gente con 18 años, que nunca han ido al baño con papel de baño. ¿Con 18 años? Sí, con 20 años. ¿Por eso tú estás feliz? Muy lejos de... ¿Tú si periódico, Wilson? No, muy lejos de criticar. Dije desde el principio, con toda la ignorancia del mundo. ¿Y usted nunca ha ido a una letrina? Claro que sí, yo sí. ¿Cuál es una letrina? Lejos de criticar que se esté haciendo esa labor por gente necesitada, lo que estoy diciendo es que, ¿por qué no un poquito más de esfuerzo, por qué la forramos de zinc? Donde mi abuela ha ido a la letrina toda... Pero no, 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 no. Pero a quién le dan pan que llore al caballo regalado. No se le mira a dientes reales. Un momentito, un momentito. Uno a uno, porque esto no es una perrera. Uno a uno. Habla usted ahora. No, también siga. No, no, hablo usted. Mire, ya yo termine. Habla usted ahora. Ok, a eso me refería a que a caballo regalado no se le ve el diente. Mucho se está haciendo un esfuerzo y para esas personas que no tienen allá dónde defecar porque son lugares muy, pero muy remotos, es un excelente regalo que se le está haciendo. Yo lo veo bien. Entonces, el blog en la letrina no pega. No. La letrina está hecha para hacerse en yagua o zinc. Va a poder poner el periódico entre el palo y el palo. ¡Fua! Eso es vicio. Usted ha ido, usted se ha hablado con la letrina. Donde mi abuela hay letrina todavía. Donde mi abuela hay letrina todavía. Cuando yo voy donde mi abuela yo voy a una letrina. Yo no puedo, no, mi amor, es que yo no puedo, hey, en mi casa, gracias a Dios, yo tengo un baño fabuloso. Pero cuando yo voy donde mi abuela que vive en un campo de Jarabacoa, o sea, Jarabacoa es un municipio, pero mi abuela vive en un campo, yo voy a mi letrina, ¿Y es more? ¿Por qué eso es lo que hay? ¿Qué hago? Tengo que ir a la letrina. Algo ridículo, algo ridículo de la letrina. Característica ridícula de una letrina. ¿Qué? El hoyo de cemento de tabla, entonces usted trajo donde la tía una tapa de inodoro y se la puso ahí. Pero eso para, eso para la realidad. No, y ese cartoncito tiene su efecto, porque antes de tú usarla, si vas de noche, tiene que darle dos tablazos, papá. ¿Por qué? Para que la cucaracha va. Ustedes están hablando cosas que son, cosas que son de nuestra cultura. Sí, pero que nadie, no nos lo estamos haciendo como burla, para que lo notamos en la mano. cosas que son de nuestra realidad. En el país, tenemos más letrina que baño. En los campos de Mao, donde ella, hay más letrina que baño. Realmente, en una de las casas de mis abuelas, no hace 10 años que realmente tienen un baño, lo que había letrina. Y lo que tienen baño ahora, porque han tenido letrina antes. Claro. Todo el que tiene conocimiento de familia de campo, donde se hace difícil llevar el agua. Tiene letrina. Es lo mismo que el pozo séptico. Sí, porque ahí es que va, encima se construye la letrina. Depende, porque usted puede tener un baño con pozo séptico. Por ahí pozo. Ok. Y yo entiendo que este es un tema que no debe avergonzar, al contrario. Porque son personas que están teniendo un lugar adecuado dentro de sus condiciones para tirar esos desechos. Mal están los que contaminan todo el ambiente, haciendo y deshaciendo. Lo que pasa es que la letrina tiene puntos estratégicos donde colocarse. En la esquina del fondo del patio, en tal sitio. ¿Leto? Sí, sí, porque es una letrina. ¿No pone mi coche? ¿Cefo? Yo. Bueno, yo recuerdo la letrina con mucho mucho orgullo. Mucho cariño. Claro, claro. Y es como dice el Coco, forma parte de nuestra cultura. Es. O es. Porque yo recuerdo bien que incluso uno iba hasta sin papel. Eso no lo entiendo a la hora de la cena. Que me llamen. en rap, rap, Chávame, 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A su orden. La letrina no solamente forma parte de la cultura dominicana, sino de la mayoría de los países desarrollados del mundo. Y la Organización Mundial de la Salud, ustedes están tratando como un tema bastante superficial, pero la Organización Mundial de la Salud establece programas de letrinización a países como este, porque a través de la construcción de una letrina se evitan una cantidad de enfermedades mortales para los seres humanos. Eso así. O sea que independientemente de lo visible que pueda aparecer a cualquier ignorante lo que significa una letrina, es un elemento importante para conservar la salud de la gente. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien detallado. Muy bien detallado. Quiero decirles a ustedes que existen familiares nuestros. Que se encuentran extraños en un baño. En un baño no es poco la letrina es un baño. Se encuentran extraños en un baño de los modernos. Y se asustan también. A mi abuela no hay que la saque de ese campo moderno. En sentido general. Y dura más en el campo que en la ciudad. Con que han querido llevársela para la ciudad para que esté más cómoda, para que tenga el hospital cerca, sus medicinas, se la van a dar todo. Y que contense, va a contrarrar lo que voy a decir. Yo he visto baño más limpio. Más limpio. Yo he visto letrina más limpia que cualquier baño en la ciudad. Yo también. Yo también. Pero le iba a comentar que precisamente cuando se alarmó la población, cuando María Celeste mencionó el término letrina, ella especificó que es letrina, hay que buscarlo porque baño y letrina son dos cosas diferentes. ¿Cómo es? Sí, baño y letrina son dos cosas diferentes precisamente por el tema del agua. Las letrinas no tienen agua y el baño sí. Y el baño sí, ¿verdad? Y el baño es, el agua es la diferencia entre letrina y el baño. Y el baño, eso fue lo que ella explicó. Yo también recuerdo todo lo que tú querías con Derbo y si yo llevo el agua a la letrina. Sigue siendo una letrina con una cubeta de agua. Sigue siendo una letrina con una cubeta de agua. Pero hay letrinas que tienen llaves instaladas. Ah, pues no la he visto tan moderna. Hay de que tienen su letrina y tienen una bombita para jalar el agua que sube el agua y se baña ahí mismo en una parte. ¿Tiene que tener un hoyito que se va para el mollo? Sí. Sin problema. Sin problema. Lo que pasa es que se lo quieren tirar más alto que la realidad. Tiene ese apego como es. Se lo quieren tirar por allá arriba. Yo la recuerdo con la puerta de saco. Así es que pega. Es un saco la puerta. Yo estoy perdido con usted porque usted era ignorante ahorita. Y ya estaba... No, no. No, no. No, oye que... Yo ignoro el asunto de la construcción y de los costos de eso fue lo que dije. ¿De? De los costos de construir una letrina o un baño. Hay personas que son especiales haciendo hoyos de letrinas que saben hacer hoyos de letrinas. de tantas barras de tantos metros que no salga agua. Todo eso. Todo eso. Yo me acuerdo. Usted lo que sabe y se aplata ya. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Aquí vive la realidad. Vamos todos para donde mi abuela. Para letrina. Sí. Un tour. Vamos para... Un tour para la letrina. Vamos para... No, vamos para... Atención. Atención a la doña, a mi madre, para que le informe a mi abuela. Vamos para donde mamá. Vamos a hacer un sancocho y después del sancocho entonces el que necesite esa letrina que no use el tour. Es que si comen le va a dar deseo de ir a la letrina. Luego tiene que ser así por regla. Hay personas... Hay personas que son de tan alto nivel que no van a la letrina. ¿Usted conoce dos o tres? ¿Usted conoce dos o tres? Obligado que pasa. Aló, buena noche, buena noche. Buena noche. Viva lo suyo. Lleva a su país y aplátese. Góceselo. Buena, salud. Venga, cara. A este privado. Buenas noches, Coco. Buenas noches. Digo usted. Sandro Ortega, de Cabreta. Hola, Sandro. ¿Cómo está usted? ¿Por qué tiene el nombre de letrina? No, dígame usted. Yo sé y hacer los otros por el más nace de eso. ¿Por qué letrina? ¿Por qué? No, yo pregunto porque tampoco lo sé. Está como un hilo. Que alguien me explique. Todo lo que tú quieras que se pierda en una casa para la letrina. Eso no hay que buscar. ¿Hay nadie buscar la letrina? Es una mentira. Es bueno que vos busque en las redes lo que significa la letrina. ¿Qué significa la palabra letrina? Vamos a buscar. En los campos, siempre hay muchos cuentos de la letrina y cosas que pasan. Esa es tuya de maíz, todo. Lo de la tuya. Y esa esquina, yo tengo un tío que le había puesto a una esquina de la letrina en mi casa, ají picante. ¿En los palos? Los palos ají picantes. En la esquina de la letrina. Es que hay gente que es muy fuerte. Porque los palos que van dentro de la letrina tienen que ser como de guayaba. Yo tengo chullita. Ustedes deberían ser excepcionales en los hijos de tuta. No, de eso ahí. Después, porque la abuela mía la letilla va mucho. ¿Para que nadie usa el palo? ¿Para que uno venía de arriba para abajo? Ahí fue que tocó ahí. ¿De arriba para abajo? Bueno, destreza. Bueno, entonces, mejor no lo truqueábamos de abajo para arriba. Vos, este tipo un perro. Vos, ¿qué dices? Se dice de la palabra letrina que es un cuarto o caseta tosca donde se construye o excava un depósito para evacuar los excrementos. Se instala generalmente, este es muy fino, este buscador, en campamentos y en campos de países como nosotros subdesarrollados, por supuesto. Muy bien. Excelente. Ahí está la definición de la letrina. Con el silencio de la banda, vuelve a repetir con tu voz melodiosa, que es el depósito de la letrina. de la letrina, claro que sí, les repito a usted y a todo el público. Cuarto o caseta tosca, es decir, como a la antigua, donde se construye o excava un depósito para evacuar los excrementos, se instala generalmente en campamentos o en campos de países subdesarrollados. Quiero resumir lo siguiente. Dichosos y bienaventurados somos nosotros que personas de otros países piensan en el nuestro y van a lugares donde se le hace imposible tener una casa de albergue de heces fecales. ¿De qué? De heces fecales. ¿Qué fino? ¿De albergue? No para en lo profundo. Ahora bien, quiero decir lo siguiente. Eso hay que criticarlo. ¿Y por qué ustedes lo criticaron cuando el expresidente venezolano vino del país a Bonao e hizo muchísimas casas que después se las robaron? ¿Qué? Pero más grande aún, un ingeniero hizo unas casas que mandó a ser el presidente de la república en el sur del país y las hizo sin baño. ¿Cuánto gustaría que lo hubiese hecho con letrina? Que aquí si dan el mal y si no dan el malo también. Ustedes saben los momentos que yo he tenido en la vida, en la pista, o en la calle, que me quiero topar con una letrina. Está de playa, me pasa en tamilé, entreveso periódico. Porque la letrina te da también el audio. ¿Cómo que el audio? ¡Pah! 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 ¡Eh, ah, ah! ¡Llegó! ¡Y suena ya! ¡Pum! La letrina con sonido. Ese caballero fue de estos días al baño de la oficina mía. Que yo lamento no haber tenido una letrina. Parecía un aborto de mellizo. ¡Es eso así! ¡Diablo! ¡Qué bárbaro! ¡Ey! ¡Es eso así! Pero Dios bendiga tu estómago con mi hijo. ¿Pero tú acababas de salir? No, es la verdad. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bébale, está bueno, mil caray, nos vemos todo yo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buen bonito, buena noche, bébale, está bueno, mil caray, nos vemos todo yo. Buenas noches, buenas noches.